Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ella no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió, le toca a ella Más ni otra botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió, le toca a ella Más ni otra botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Cambió, cambió y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba tú estabas tomando Ahora está llamando y ella se está cambiando Que iba por la calle sin darle taller Con ese traje yo dudo que ella falle Más ni otra botella Siempre linda con no sin maquillaje Siempre linda con no sin maquillaje Ey, tema que se titula Tus besos Y eso de otra manera, escucha Baby yo quisiera tenerte sola Descubrirte Descubrir ese secreto que hay en tu boca Si yo sé que quieres porque te preguntan Pues al fin y al cabo yo sé que te gusta Solo tú Tú Me llevas a letras y con tus besos Solo que me llevan a letras Y cuando yo te tengo en la intimidad Se me hace difícil resistirme al sabor de tus besos Cuando te tendrás sola no dudes para verte conmigo Yo también tengo amor contigo Si me prestas tus labios seguramente probaré Este veneno dulce, ese sabor a miel Que me mata lentamente Me paraliza la mente Te sentí frecuentemente Vi primero robar tu corazón Sin éntimo por su habitación Por último y sin mente Hacerte el amor Como en aquellos días Cuando gritabas y decías que eras Y dime Si las noches son frías y me extrañas Solo dime Si las noches te caliento en tu cama Y dime Si las noches son frías y me extrañas Solo dime Yo te llego y te caliento en tu cama Porque solo tus besos Son los que me llevan a letras Y cuando yo te tengo en la intimidad Se me hace difícil Resistirme al sabor de tus besos Cuando te sientas sola no dudes para verte conmigo También quiero amor contigo ¡Hey! La sensación del lobe Un clásico Dice Ella es la sensación del lobe Una morena latina tan fina como ella será en su cuerpo Será su pelo Ella es la sensación de lo que Una morena latina está fina como ella Será su cuerpo, no sé Será su pelo, no sé Uh, na, 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 na Oh, 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 oh Si tú no lo olvidas, rojando tu pelo, princesa carimeña Es la que yo deseo El perfume de tu piel, la que me tiene envuelto Mucho gusto, es un placer, mi nombre es Rodrigo Nunca imaginé que esto me iba a pasar Lo nuestro solo fue un sueño más hecho realidad Solamente quiero no perder, expresarme como siento Tu forma de caminar, la que me tiene envuelto Si tú quieres, vámonos por un paseo Pa' hablar de cosas malas y hablar de cosas buenas No sé, será su cuerpo, no sé Ella es la sensación del bloque Una morena latina está fina como ella Será su cuerpo, será su pelo Ella es la sensación del bloque Una morena latina está fina como ella Será su cuerpo, no sé Será su pelo Oh, 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 oh Yo me voy a tomar el atrevimiento De llamarla a usted De decirle a usted Que sería extraordinario Caminar con Por el vecindario No importan los comentarios Déjame acercarme contigo a pasear Ey, estamos rompidos, chao Ja, ja Mami tú me tienes loco Papi tú me vuelves loca Te gusta cuando yo te toco Papi bésame en la bota Hasta abajo mami vamos pa' la villa Dale pa' que juntos somos los que brillan Si hago un par de paris te paso la astilla Dale tu roquete tengo la mirilla Ey, ea, ea Somos los que la comentan Ey, ea, ea Siempre rochan un cacheta Si supieran que esas giras aparentan Y ya saben que suena brisa la roca Yo soy quien la revienta y con humildad Mi estilo es de la calle y es la que va Mami tú me tienes loco Papi tú me vuelves loca Te gusta cuando yo te toco Papi bésame en la boca La nena no se compara Lleva una vida de suerte Alta pilcha siempre clama Cuidado con quien se mete Te mando todo como albora punto ocho Yo soy mi rocha Yo soy tu rocho La que te tira el mami Están zarpado el mocho 24-7, 25-8 Yo soy yo el par de un mami de la Ferrere Pensé abajo pero te compro un BM La que tira la mala seguro porque le duele No tranquila mami porque es la que puede, puede Frontea mami, frontea Sigo tu romes y vos sos mi Antonella Frontea mami, frontea Y a los que no les gusta esto pa' que les duela Mami tú me tienes loco Papi tú me vuelves loca Te gusta cuando yo te toco Papi bésame en la boca Hasta abajo mami, vamos pa' la villa Dale pa' que juntos somos los que brillan Si hago un par de parís te paso a la astilla Dale tu roquete, tengo la mirilla Ea, ea, somos los que la comentan Ea, ea, siempre rocha, nunca cheta Mami tú me tienes loco Papi tú me vuelves loca Te gusta cuando yo te toco Papi bésame en la boca Frontea mami, frontea Te caigo tu romes y vos sos mi Antonella Frontea mami, frontea A los que no les gusta esto pa' que les duela La nena no se compara Siempre rochan un cacheta Si supieran que esas gilas aparentan Siempre rochan un cacheta Pa' romper la discoteca, nena pa' gastarme contigo la teca La music lo trago, tu beso y la seca Y luego escaparme con dos tres muñecas Pa' romper la discoteca, nena pa' gastarme contigo la teca La music lo trago, tu beso y la seca Y después de escaparme con dos tres muñecas Ah, no perseo como te sumis Yo solo te doy happy No quiero jamón, quiero un par de kiss Estoy en la party Con los compas de la maris Y quiere que te lleve por ahí Pero estoy con de la planta Jumando de la planta A novio no le gusta Pero a la germón le encanta Yo no soy un diablo Pero ella no es una santa Y se la dijo me manda Baby, ahora soy zambiando Si quieres el amor Te lo hago volando Tu mirada teca también está atentando Pero bájame que me estoy preparando Pa' romper la discoteca, nena pa' gastarme contigo la teca La music lo trago, tu beso y la seca Y después de escaparme con dos tres muñecas Pa' romper la discoteca, nena pa' gastarme contigo la teca La music lo trago, tu beso y la seca Y luego escaparme con dos tres muñecas Mami, date la vuelta Si te tientas, no lo quiero ocultar Con la plata no hay problema, me podemos gastar Mami, no lo quieras negar Será hoy se calienta, se hablará el celular Mami, si tú quieres gastar, dale, gastamos Te pongo mi cadena, nos ahogamos Te busco en la nave y nos vamos Nos ponemos la furiosa, combinamos Si tú quieres gastar, dale, gastamos Te pongo mi cadena, nos ahogamos Te busco en la nave y nos vamos Nos ponemos la furiosa, combinamos Desde que estás conmigo ahora todos la quieren Esos bandidos compran el champán entre nueve Por más que haya otro, no hay como el N Nos vamos de calle a dos, no está para la tele Pa' romper la discoteca Nena, pa' gastarme contigo la teca Ella quiere un turrito que suene la sheca Después no escapamos contigo muñeca Si, si, traza de mi pico, entramos a la disco El DJ le aplica y prendemos otro rico Quiero un par de guachas, vamos a dar un girito Deca pa' me rescate a un par de culitos Que ahora estoy soltero, no estoy pa' galán Tú quieres que te coma, ponlo gavillán Buscaba un panadero pa' todo ese pan Y yo me la robé Pa' romper la discoteca Nena, pa' gastarme contigo la teca La music lo trajo a tu beso y la seca Y la debo escaparme con dos tres muñeca Ah, 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 ah Locura Mix DM, eh, rompiendo discoteca Si, si, directamente de la planta a la casa Dímelo BM, dímelo locura Alejo y se te suena y a tu guacha le retumba Y ya escuchaste Locura Mix Locura Mix Y que les quede claro En vez de ponerte a pensar en él En vez de que me iba llorando por él ¡Cubia! La roca callejera En vez de ponerte a pensar en él En vez de que me iba llorando por él Y piensa en mí Y llora por mí Y llámame a mí No, no le hables a él A él Y no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Y quiero hacerte muy, muy feliz Y vamos a tomar el primer abrigor Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Y llora por mí Y llámame a mí No, no le hables a él Y no llores por él Y no llores por él A él No llores por él Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Y como dije que Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Tan distante Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Esta tristeza va y matándonos Si el culpable aquí somos los dos Sí, pero ella no Porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil Y por qué la vida pasa y pasa Y te quiero a mi vera Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Si no comprendes Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Te pido a todo aquel que el amor ha encontrado Y que lo mío no tiene flor en flor en flor y que de su llame alcanzado Solo quería adornar la noche con tu cara morena Y decirte que hay corazones que nuyen de la tormenta A veces la veo y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue el final Y me da la nube a tapar las estrellas Estrellas que solo me quieren mirar Porque era la lluvia que me haces sin nada Porque era la lluvia que no ha de mojar Sin ti yo veía tardes historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto que yo Que por ella moría, eso bien lo sabe Dios Y ella la reina de mi vida Por la que yo sufro, la mousa de mi amor Y tanto la quería, y suena la viola de tigre Cubia Caleche récord Entre una cosa y la otra Una copa y la nota El DJ puso una Que te volvió loco Esta vez no fue yo Fuiste tú Quien me sacaste a bailar No se estorbe a la ropa La boca en tu boca Pasándome el humo Directo a mi boca Esta vez no fui yo Fuiste tú Quien dijo Vámonos ya Terminamos en mi casa Haciendo pasar de la mala Mi cama con la ropa en la sal Posible no aguantarnos las camas Esta noche terminamos en mi casa Haciendo pasar de la mala Mi cama con la ropa en la sal Imposible no aguantarnos las ganas Y rompimos la dieta Nos comimos la cena completa Las manos no se quedaban quietas Medio caliente y tú media coqueta Amanecimos y repetimos la receta Y se tardó pero se nos dio Tú fuiste atrepida Al igual que yo Será por la copa que se bebió Y se atrevió Se desvío Y aunque se tardó pero se nos dio Tú fuiste atrepida Al igual que yo Será por las copas que se bebió Y se atrevió Como esa noche terminamos en mi casa Haciendo pasar de la mala Mi cama con la ropa en la sal Posible no aguantarnos las camas Esa noche terminamos en mi casa Haciendo pasar de la mala Mi cama con la ropa en la sal Posible no aguantarnos en mi casa Fue imposible con tenernos las camas Fue imposible con tenernos las camas Y se dedico pa' el cuarto Sin ropa los dos terminamos Haciendo el amor Pero no nos amamos más Tú cantando mía Que no ponlo no na' En mi cama te llevaste la corona Deja Que la noche te envuelve Y dejando sentir como reina Y mami deja Que vuelva a pasar Como esa vez que terminamos en mi casa Haciendo pasar de la mala Con mi cama con la ropa en la sal Posible no aguantarnos en mi casa Más camas Y cuando se fue solito me dejó Me quedé pensando en cómo me coyo Se quitó la ropa, la cama me tiró Se metió encima y solita se movió Farses, oye ¿Tienes alguien que te apoye? Te lo presto pa' que te desarrolle Hay el fan más rico que antes Y el más rico que ayer Farses, oye ¿Tienes alguien que te apoye? Te lo presto pa' que te desarrolle Hay el fan más rico que antes Y el más rico que ayer Terminamos en mi casa Vengamos hasta en la sala Con mi cama y la cama en la mudada Música Para todo el país y para todo el mundo Dice Lo que puedo aplicar a menos que la quiera Como la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas Que condena Que condena Dice Que recordé todos los buenos momentos Que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su bella Con su bella Y me olvide todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Con su olvido Con su olvido Opa Que todavía Que todavía la quiero Que todavía la quiero Que soy de ella Que no puedo olvidar Que soy de ella Y que no soy de acero Y la quiero Opa Recuerde todos los buenos momentos Que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su bella Y me olvide todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Que voy a ver pasar Ahí va Sigue sonando la banda De esta manera Para ustedes Dice Compraría un balcón tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra Mi corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tan vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Y eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Y me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Universo paralelo Sigue, sigue, sigue sonando La cupón La cupón Y que flote bebé Duermo para en ti soñar Con la noche con la noche con la noche con la noche por testigo No te miento No te miento cuando digo ¿Qué será como si no digo que te amo? No te miento Porque tengo el corazón equivocado Porque tengo el corazón equivocado por quererte demasiado No te miento Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado De tu amor era callado Solo por verte feliz Sé con él y no a mi lado Ni contigo Ni contigo Ni sin ti Si en mí Pégate, 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 pégate Si tú te pegues yo me voy a pegar En mi habitación yo te di color, yo te di calor Te dice el amor, te llevé pa'l mor, te compré de bron Cico de sol, te aniflé mi bron, y le andan sonando en el bron Es Amalaya, se crevío pero tiene falla Nadie te oye que yo soy el que te calla La karma, mi amor, así que venga a disfrutar mejor Pégate, 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 pégate Y pa'l te pego yo me voy a pegar, te va a encantar Pégate, 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 pégate Y pa'l te pego yo me voy a pegar, te va a encantar Como limosina porque me fascina, como tu camina Mi bonita combina, hasta sus sueñas son finas Sus ropitas de vitrina, bikini pa' la piscina Le compré una casa al lado mío pa' que sea mi vecina Le pégate y to'c, ahora se cree bailarina Le pase yo muy loco, ahora se cree asesina Mi bonita combina, me voy a ser son to'c Y ella tremenda mina Yo fuera por mí, le ropo la vagina Cuando yo la pierdo me da pita Y me dice que la debita Que no me vaya que yo recita Luego todo es la primera vista Cuando yo la pierdo me da pita Y me dice que la debita Que no me vaya que yo recita Luego todo es la primera vista Pégate, 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 pégate Y lo que yo gane en una canción Como yo pienso en millones Pa' cuidarnos damos condón Pero me agoté más de tormenta Estoy escuchando este reggaeton Un sábado me voy para el baile Largo una historia que donde pinta el aster Todo me la andan comentando Dicen que me vieron con coronas en la mano También con un chandón También con un espín Esta noche estoy en cartón Ya arrancó para la VIP Matova se portó y me dejó subir Saben que la gata más viola están Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre Ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí Las gatas más finas están Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre Ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí Las gatas más finas están ahí Estoy subiendo Todo facherito Con un corte rocho Y también los claritos Con mis amigos Voy para la barra Sacó un par de compas para ver qué pasa Tres de la mañana Y ya me pegaba El vaso de bosca que a mí me pasaban Estaba rey loco Y no veía nada por el humo de la madre Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre Ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí Las gatas más finas están ahí Sábado Me voy para el baile Largo una historia Que es donde pinta el after Todo Me la andan comentando Dicen que me vieron con coronas en la mano También con un chantón También con un letit Esta noche este cartón Ya arrancó para la VIP El patoba se cortó Y me dejó subir Sabe que las gatas más violas están ahí Y siguiendo Todo facherito Con un corte rocho Y también los claritos Con mis amigos Voy para la barra Sacó un par de compas para ver qué pasa Tres de la mañana Y ya me pegaba El vaso de bosca que a mí me pasaban Estaba rey loco Y no veía nada por el humo de la madre Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir No veía nada por el humo de la madre Ahí, y yo que quería subir Ahí, ahí Las gatas más finas están ahí Y yo que quería subir No veía nada por el humo de la madre Y ahí, y yo que quería subir Ahí, ahí Las gatas más finas están ahí Ay, mucha gente pensaba que este era el límite Pero nosotros seguimos creando Mis vecinitas le gustan los jangueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita Tranquilita porque media libera la chamaquita Su colección de CD es desde playero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca Y hasta abajo a los hondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Que se le sale por los poros cuando escucha Pitty Corey y la bocina retumbando a la vez. Ella se pasa en los foros bajando reggaeton a la hipo, se graba en su cuarto bailando frente al espejo y lo tira por internet que fresca es. Bailándolo para un sex. Mueve su cuerpo de bebé. Así que la vista se le ve que es. Adita, 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 adita. Sex, sex. Adita, 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 adita. Adita, 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 adita. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Eh, 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 eh. Adita, la pista de Chencho y Maggi del party de Marte en el parque Quemando en la esquina, la sata, la fina, bailando mi rima. Yo suelto esta rima, las manos arriba, las que son, las que son, las que son. Adita, 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 adita. Sex, sex. Adita, 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 adita. Sex, sex. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. E-A, 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 E-A. Oye, muchachos, te lo estamos diciendo. Que no estamos jugando. No estamos jugando. E-A, 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 E-A. E-F, E-A, 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 E-A. No sabes, cuantas cosas tengo que hacer, para alejarme de ti. Serio. Diolordo, me persigue. E-C, donde quiera que yo voy, me persigue. Mas que yo trato, mas que lo intento, lo logro escapar de mí. Es que mi cama huele aquí. A ti, a tu perfume de miel A ti, cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti, a ti A ti, a ti A tu perfume de miel A ti, a ti, cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti, a ti, a ti, a ti Tiene que hablarme, quisiera concentrarme en la mente despejar, pero no puedo olvidar Ay, mami, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser extraña, mi cama huele a ti Ay, mami, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser extraña, mi cama huele a ti Desde mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti Desde mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti Desde mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti Desde mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti Desde mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti No te miento como las al viento, respira tu aliento Yo en que trato, de olvidarte de mi mente, no puedo arrancarte Es imposible aquí la cana de esto que siento que no quiero regresar a tu amor, pero vuelvo y te encuentro, entiéndeme. Ay mami, lo que me sucede es pa' mi, todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti. Ay mami, lo que me sucede es pa' mi, todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti. No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti, tu dolor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue. Por más que yo trato, por más que lo intento, no puedo escapar de mí, siento tantas mujeres por alejarme de ti. Yeah, yeah, yeah. Check it out, yow, yow, yow. Yeah, yeah, yeah. Ticco Al Pino, yeah, yeah. El Patrón, ja, ja. Zion y Lennox. No sabes cuántas cosas tengo que hacer Para alejarme de ti Tu dolor me perecibe No te quiera que yo voy, me perecibe No más que yo trato, no más que lo intento No vuelvo a escapar de mí Me siento tantas cosas por alejarme de ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti Y a tu perfume de miel, a ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti Y a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti Tienes que hablarme, quisiera concentrarme La mente despejarme, no puedo olvidar Cierro los ojos y pienso en ti Y a tu perfume de miel, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti Y a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti Y a tu perfume de miel, a ti No te miento como la salviento, respira tu aliento Basta tiempo Y yo que trato de olvidarte de mi mente Y no puedo arrancarte Es imposible olvidar sonar esto que siento Que esto quiero regresar a tu amor Pero salto y te encuentro, entiéndeme Ay mami, lo que me sucede es pa' mi Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti Ay mami, lo que me sucede es pa' mi Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti No sabes cuantas cosas tengo que hacer Para alejarme de ti, el dolor me persigue Donde quiera que yo voy me persigue Por más que yo trato, por más que lo intento No puedo escapar de mí Siento tantas mujeres, por alejarme de ti Yeah Check it out, yeah Yeah, yeah Tito Albo Pino El Patrón Sion y Lennox Tito DJ Ey, estamos romp' en el Rodri, la de G Record, otro nuevo cover y se ha escuchado Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ella no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en estas relaciones son más que tú Y en un estado te manda decir que ahora todo cambió Le toca a ella Más ni otra botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió Le toca a ella Más ni otra botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Comió, cambió Y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba, tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que iba por la calle Sin dar detalle Con ese traje yo dudo que ella fallé Siempre linda con no sin maquillaje Siempre línea y te mastico el mensaje que Ahora todo cambió Le toca a ella Más ni otra botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió Le toca a ella Más ni otra botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Baby yo quisiera tenerte sola Descubrir ese secreto que hay en tu boca Si yo sé que quieres porque te preguntas Pues al fin y al cabo yo sé que te gusta Solo tú Me llevas a letras y con tus besos Solo que me llevan a letras Y cuando yo te tengo en la intimidad Se me hace difícil Resistirme al sabor de tus besos Cuando te tendrás sola no dulces para verte conmigo Yo también tengo amor contigo Si me prestas tus labios seguramente probaré Este veneno dulce ese sabor a miel que me mata lentamente Me paraliza la mente Te sentí frecuentemente Te vi primero robar tu corazón Te íntimo por su habitación Por último y sin mente Hacerte el amor Como en aquellos días Cuando gritabas y decías que era Y dime Si la noche son frías y me extrañas Solo dime Si la noche está caliento en tu cama Y dime Si la noche está frías y me extrañas Solo dime Yo te llego y te caliento en tu cama Porque solo tus besos Son los que me llevan a letras Y cuando yo te tengo en la intimidad Él se me hace difícil Resistirme al sabor de tus besos Cuando te sientas sola no dudes para verte conmigo También quiero amor contigo Ey La sensación del bloque Un clásico Dice Ella es la sensación del bloque Una morena latina tan fina como ella será en su cuerpo Será su pelo Ella es la sensación del bloque Una morena latina tan fina como ella será en su cuerpo No sé Será su pelo No sé Curio Sin tú no no le dices Cuando tú pelo pinces a Carmen Ya es la que yo deseo El perfume de tu piel, la que me tiene envuelto Mucho gusto, es un placer, mi nombre es Rodrigo Nunca imaginé que esto me iba a pasar No, no, solo fue un sueño más de churranidad Solamente quiero no perder expresarme como siento Tu forma de caminar, la que me tiene envuelto Si tú quieres, vámonos por un paseo Pa' hablar de cosas malas y hablar de cosas buenas No sé, serás un buen esposo, no sé Ella es la sensación del bloque Una morena latina tan fina como ya será en su cuerpo Será en su pelo Ella es la sensación del bloque Una morena latina tan fina como ya será en su cuerpo No sé, será en su pelo Oh, 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 oh Yo me voy a tomar el atrevimiento De llamarla a usted De decirle a usted Que sería extraordinario Caminar con por el vecindario No importan los comentarios Déjame acercarme contigo a pasear Ey, estamos romping Chao Ey, estamos romping El Rodri, Gage Records Otro nuevo cover Y se ha escuchado Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ella no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió Le toca a ella Más ni otra botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Ahora todo cambió Le toca a ella Más ni otra botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Comió, cambió Y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba Tú estabas tomando Ahora estás llamando Y ella se está cambiando Que iba por la calle Sin dar detalle Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda con no sin maquillaje Siempre linda y te mastico el mensaje Que Ahora todo cambió Le toca a ella Más ni otra botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Ahora todo cambió Le toca a ella Más ni otra botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Hey Tema que se titula Tus besos Y eso también lo escucha Baby yo quisiera tenerte sola Descubrir ese secreto que hay en tu boca Si yo sé que quieres ¿Por qué te preguntas? Pues al fin y al cabo yo sé que te gusta Solo tú Me llevas a letras y con tus besos Solo que me llevan a letras Y cuando yo te tengo en la intimidad Se me hace difícil Resistirme al sabor de tus besos Cuando te entiendas sola No dudes para verte conmigo Yo también doy amor contigo Si me prestas tus labios Seguramente probaré Este veneno dulce Ese sabor a miel Que me mata lentamente Me paraliza la mente Te sentí frecuentemente Vi primero robar tu corazón Sin estima posabilitación Por último y sin mente Hacerte el amor Como en aquellos días Cuando gritabas y decías que era Y dime Si la noche son frías Y me extrañas Solo dime Si la noche te cae en tu cama Y dime Si la noche son frías Y me extrañas Solo dime Yo te llego Y te cae en tu cama Porque solo tus besos Son los que me llevan a letras Y cuando yo te tengo en la intimidad Se me hace difícil Resistirme al sabor de tus besos Cuando te sientas sola No dudes para verte conmigo También quiero amor contigo Ey La sensación del bloque Un clásico Dice Ella es la sensación del bloque Una morena latina tan fina Como ella será en su cuerpo Será su pelo No sé Será su pelo No sé Si tú no lo olvides Serro cuando tu pelo Pincese a cari Y meña es la que yo deseo El perfume de tu piel La que me tiene envuelto Muchos gustos Un placer Mi nombre es Rodrigo Nunca imaginé que esto me iba a pasar No solo fue un sueño No solo fue un sueño Más hecho realidad Solamente quiero no perder Es expresarme como siento Tu forma de caminar En la que me tiene envuelto Si tú quieres Vámonos por un paseo Pa' hablar de cosas malas Y hablar de cosas buenas No sé Será su cuerpo No sé Ella es la sensación del bloque Una morena latina tan fina Como ella será en su cuerpo Será en su pelo Ella es la sensación del bloque Una morena latina tan fina Como ella será en su cuerpo No sé Será en su pelo Yo me voy a tomar el atrevimiento De llamarla a usted De decirle a usted Que sería extraordinario Caminar por el vecindario No importa los comentarios Déjame acercarme contigo pasear Mami tú me tienes loco Papi tú me vuelves loca Te gusta cuando yo te toco Papi bésame en la boca Hasta abajo mami Vamos pa' la villa Dale pa' que juntos Somos los que brillan Si hago un par de parís Te paso la astilla Dale tu roquete Tengo la mirilla Ey 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 Somos los que la comentan Ey 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 Siempre rochan un cacheta Si supieran que esas giras aparentan Y ya saben que suena brisa la roca Yo soy quien la revienta Yo soy quien la revienta y con humildad Mi estilo es de la calle y es la que va Mami tú me tienes loco Papi tú me vuelves loca Te gusta cuando yo te toco Papi bésame en la boca La nena no se compara Lleva una vida de suerte Alta pincha siempre clama Cuidado con quien se mete Te mando todo como el Bora punto ocho Yo soy mi rocha Yo soy tu rocho Los que te tiran mami Están zarpados el mocho 24-7 25-8 Yo se echo el par de un mami de la Ferrere Pese de abajo pero te compro un BM La que tira la mala seguro porque le duele Pero tranquila mami porque es la que puede, puede Frontea mami, frontea Te sigo tu romes y vos soy Antonella Frontea mami, frontea Y a los que no les gusta esto es pa' que les duela Mami tú me tienes loco Papi tú me vuelves loca Te gusta cuando yo te toco Papi bésame en la boca Hasta abajo mami vamos pa' la villa Dale pa' que juntos somos los que brillan Si hago un par de palitos paso a la astilla Dale tu rocete tengo la mirilla Ea, 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 somos los que la comentan Ea, ea, siempre rocha nunca cheta Mami tú me tienes loco Papi tú me vuelves loca Te gusta cuando yo te toco Papi bésame en la boca Frontea mami, frontea Te caigo tu romes y vos soy Antonella Frontea mami, frontea A los que no les gusta esto es pa' que les duela La nena no se compara Siempre rochan un cacheta Si supieran que esas gilas aparentan Siempre rochan un cacheta Pa' romper la discoteca Nena pa' gastarme contigo la teca La music lo trago, tu beso y la seca Y luego escaparme con otra muñeca Pa' romper la discoteca Nena pa' gastarme contigo la teca La music lo trago, tu beso y la seca Y después de escaparme con otra muñeca No, no percebo como te son mis Yo solo te doy happy No quiero chamón, quiero un par de kiss Estoy en la party Con los compás de la Maril Y quiere que te lleves por ahí Pero estoy contenta en la planta Jumando de la planta Nolio no le gusta pero a la germón le encanta Yo no soy un diablo pero ella no es una santa Mi celadito me manda Baby ahora estoy zambiando Si quieres el amor te lo hago volando Tu mirada te hija también está atentando Pero bájame que me estoy preparando Pa' romper la discoteca Nena pa' gastarme contigo la teca La music lo trago, tu beso y la seca Y después de escaparme con otra muñeca Pa' romper la discoteca Nena pa' gastarme contigo la teca La music lo trago, tu beso y la seca Y luego escaparme con otra muñeca Mami date la vuelta Si te tientas no lo quiero ocultar Con la plata no hay problema Me podemos gastar Mami no lo quieras negar Será hoy se calienta si hablara el celular Mami si tu quieres gastar dale gastamos Te pongo mi cadena nos ahogamos Te busco en la nave y nos vamos Nos ponemos la furiosa combinamos Si tu quieres gastar dale gastamos Te pongo mi cadena nos ahogamos Te busco en la nave y nos vamos Nos ponemos la furiosa combinamos Desde que estas conmigo ahora todos la quieren Esos bandidos compran el champagne entre nueve Por más que haya otro no hay como el N Nos vamos de callados no está para la tele Pa' romper la discoteca Nena pa' gastarme contigo la teca Ella quiere un turrito que suene la sheca Después no escapamos contigo muñeca Si, 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 traza de mi pico entramos a la disco El DJ la pica y prendemos otro rico Quiero un par de guachas vamos a dar un girito Deca pa' me rescate a un par de culitos Que ahora estoy soltero no estoy pa' galán Tu quieres que te coma con tu gavillan Buscaba un panadero pa' todo ese pan Y yo me la robé Pa' romper la discoteca Nena pa' gastarme contigo la teca La music lo trajo a tu pico y la cica Y luego a taparme con tu tres muñeca Ah, 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 ah Locura Mix B, M, T Rompiendo discoteca Si, si, directamente de la planta en la casa Dímelo BM Dímelo Locura Alejo y se te suena y a tu guacha le retumba Y ya escuchaste Locura Mix Locura Mix Y que les quede claro Mucha gente pensaba que te era el límite pero Nosotros seguimos creando Mis vecinitas le gustan los jangueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita Porque media libera la chamaquita Su colección de CD es desde playero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca Y hasta abajo a los hondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Eh 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 pasa en los foros bajando reggaeton a la hipo se graba en su cuarto bailando frente al espejo y lo tira por internet que fresca y bailándolo pan sex mueve su cuerpo dvd sex así la vista se le la nena no se compara llevo una vida de suerte mírala como ella baila mientras ella canta se mueve ea 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 a la pista de chencho y mardi del party de marque en el parque quemando en la esquina la sata la fina bailando mi rima yo suelto en esta rima las manos arriba las que son las que son las que son las que son adita 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 sex sex la nena no se compara llevo una vida de suerte mírala como ella baila mientras ella canta se mueve m m m m m E-a, 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 e-a. Oye, muchachos, te lo estamos diciendo, que no estamos jugando. No estamos jugando. Este es el sonido de EMI DJ. Este es el sonido de EMI DJ.